Estuve enamorado de tus ojos negros, me dejé llevar por la pasión Te entregué mi vida y te burlaste de mi amor Mis manos se enredaban en tu pelo negro, fuiste mi locura y mi placer Fuiste la aventura que ya nunca pude hacer Y ahora que te vas corazón Y te aseguro que no vencerá el dolor A Jesús y yo Y sigo vivo, y sigo vivo que me digas que no Que me digas tus besos y lo que es que a mi cuerpo buscando tu amor Y en el olvido, en el olvido, en el olvido, en la pasión Que nos juramos un día, ahora sé que es mentira, tú me dices adiós No me dices adiós Tropicalísimo El ritmo sigue siendo nuestro Maldita esa mirada de tus ojos negros, que a mi sopar de las encontró Toda mi corpore la paciencia y mi razón Maldito que el embrujo de tu pelo negro, la magia de tu cuerpo al caminar Soy como un hechizo de que no puedo escapar Y ahora que te vas corazón Y ahora que te vas corazón Te aseguro que no vencerá el dolor Aquí estoy yo Y sigo vivo, sigo vivo aunque me digas que no Aunque me digas tus besos y lo que es que a mi cuerpo buscando tu amor Y en el olvido, en el olvido, en el olvido, en la pasión Que nos juramos un día, ahora sé que es mentira, tú me dices adiós Tú me dices adiós Tú me dices adiós Tú me dices adiós Un mejor forma de diversión Es tu programa Tropicalísimo